¿Quién es Gustavo? Gustavo Vera, el legislador. Mi querido amigo y legislador, Gustavo Vera, ¿me estás escuchando? ¿Cómo estás, Guillermo? Acá estoy en Misiones, te mando muchos saludos. Dejate buenos recuerdos acá en tu paso por esta linda provincia. Gracias, sí. La verdad que hicimos unos actos extraordinarios ahí en Posadas y en Iguazú. En Iguazú me quedé un poco más preocupado, Gustavo, porque estábamos naturalmente en una ciudad fronteriza y vos sabés que pocos días antes de que yo viajara hubo una irrupción de lo que nosotros llamamos la primera organización delincuencial militar y mantuvo un combate de dos horas y media para apropiarse del botín de Proseguro y vos sabés lo que significa un combate de dos horas y media. Entonces, fue un acto extraordinario en Iguazú, pero reflexionamos sobre lo que nos pasó del otro lado de la frontera, lo que pasó en la región y que obviamente estábamos muy preocupados. Pero, ¿qué estás haciendo, Gustavo, en Misiones? Bueno, mirá, estamos grabando datos, organizando el bien común que consiguió la persona hoy día. Ahora estamos por inaugurar el local en minutos. Estuvimos también sobre el tema del trabajo infantil, que es mucho, acá entre los tareferos. También en el tema de la trata sexual y el tema de la violación y femicidios, que son bastante graves. El tema de la injusta distribución de la coparticipación provincial a cara de la comarca más pequeña, digamos, por fuera de posada, que hacen que por ahí trabajadores municipales tengan salarios de 3.000 y 4.000 pesos. Cosas increíbles, son imposibles de poder llegar. ¿Hola? Ay, ay, ay. Justo que estábamos hablando de ciertas situaciones. Este ajuste brutal que pega de manera, digamos, lineal en toda la provincia. Bueno, yo te deseo que, como siempre está con CESE, que tengas los mejores de los éxitos. Cuanto más estoy haciendo actividades con vos, más te aprecio. Hiciste un evento extraordinario el martes pasado, que llevaste al secretario general de la UOM, llevaste a Feletti, y bueno, también hablé yo, pero tu presentación sobre la ciudad me parece extraordinario. Sabés que creo que sos el que más domina el presupuesto de la ciudad, y cómo articulás el presupuesto de la ciudad y expresa claramente la política de este experimento oligárquico que ya tiene muchos años en la ciudad y que ahora estamos atravesando en el país. Y la verdad que ha quedado... La gente no lo sabe, no sabe que hay un presupuesto tan extraordinariamente alto, y por eso el macrismo, cuando gobernaba la ciudad, estimulaba sus horrores por la cantidad enorme de dinero con el que contaba, ¿no? Pero ahora cuando lo colocás con nuestro presupuesto, en nuestro contexto, te das cuenta cuál es la verdadera dimensión de ese gobierno, ¿no? Exactamente. Y vos la verdad que lo decís con una precisión que me sorprende y aprendemos. Todos decimos cómo aprendimos de Gustavo. Igual lo tuyo fue una clase magistral en la Alameda, ¿eh? De la política internacional, de la Tercera Guerra Mundial, de cómo había que reconstituir la comunidad organizada. La verdad que quedó mucha tela para cortar, los compañeros se fueron muy satisfechos y es un momento donde hay que homogenizar al campo popular en ideas, en programas, en estrategias, y la verdad que la afinidad principal que tenemos nosotros es que el audato sí nos une mucho y el audato sí nos une más que la internacionalización y actualización de aquel proyecto nacional que había escrito Perón allá por el mayo del 74, ¿no? Yo te digo, mirá que tengo muy buenos candidatos a legisladores, como vas a ver, la tengo a Adriana Guitia, la tengo al panadero Álvarez, pero te digo que te mereces encabezar la lista de nuestro espacio para legislador y yo voy a hacer todos los esfuerzos para que así sea, porque merece la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires seguir contándote en sus filas. Y lo demostrás en cada una de tus presentaciones, porque quizás no sos tan conocido por ese dominio, sos muy conocido por tu amistad con su santidad. Bueno, fíjate que ayer nos atendió, no sé si leíste la nota de Blanc, salió una editorial sobre Gil Carbó, donde nos dieron con un caño por el encuentro de la Red Antimafia y el Teor de Echeverría. Ah, no digas. También te pegaron a vos, te fijas. Ah, no di, no, no leí esa nota, no la leí, después la voy a leer. Sí, 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 el Clarino nos atendió. ¿Y qué dices? ¿Estaba enojado, Clarín? No, no, y te enojado porque Blanc dice que supuestamente Gil Carbó está contra las cuerdas, con estas causatruchas que le están armando, y que lo único que tiene es el paraguas celestial, que le estaría brindando el papa otra vez al mío, y que la prueba reciente de esto había sido, entre otras cosas, el encuentro que se hizo en el estado de Echeverría, donde estaba vos, donde estaba Casanelo, Pablo Mochoa, decía toda gente andía entre sí, dando a entender que éramos de alguna manera todos encubridores de Gil Carbó, ante una causa que es una paparruchada completa, invitada por Clarín, que quiere poner un procurador para seguir con su carrera de Estación Serial, pero bueno, le dejó una editorial bastante larga. Yo lo que creo, mirá, no la leí la nota, pero lo que creo que como era un congreso antimafia, ellos debían estar en contra de ese congreso antimafia, porque vos sabés cómo funciona. Y sobre eso es que te llamo, porque acabo de decir, no sé si lo escuchaste, que vos sabés que Horacio Verbisky tuvo un programa, allá en el 2001-2002, con La Nata, que se llamaba Detrás de las Noticias, y yo terminé diciendo, terminé diciendo, bueno, La Nata finalmente trabaja, sin ninguna duda, en el Grupo Clarín, con el patrón Mañeto, porque trabaja en Radio Mitre. Pero Verbisky, yo dije también que era empleado de Mañeto, porque en su momento me vino el señor Rendo, que ya sabemos todos quién es del Grupo Clarín, a decirme, mire Moreno, cuando yo era secretario de comunicaciones, cada vez que yo vengo acá, no vengo por Clarín, vengo por cuatro diarios, a saber, La Nación, La Razón, Página 12 y Clarín. Y yo le dije, Página 12 también, sí, Página 12 también. Con lo cual, como siempre hubo mucha información en el mercado, que hasta ahora que cambió de dueño, Clarín tenía mucho que ver con Página 12. No me sorprende que hayan tenido el mismo programa y la misma patronal. Y yo voy a contar algunas anécdotas, sobre todo cuando terminamos de hacer el informe Papel Prensa, La Verdad, qué opinión tenía el señor Verbisky sobre si eran criminales o no de lesa humanidad, entre otros, Mañeto. Pero te llamo por teléfono, porque como siempre pasa, vos sos uno, no tengo duda, el legislador más informado de la Ciudad de Buenos Aires. Pero también no tengo duda de uno de los legisladores más informados de la República y quizás uno de los legisladores más informados del mundo. Y digo uno, porque bueno, no conozco, pero de los que yo conozco, no hay ninguna duda que tu fuerte es los análisis que haces entendiendo la génesis de cada uno de estos personajes y cómo van construyendo su presentación pública. ¿Qué tenés para comentarnos a nosotros, nuestra audiencia, y te aviso que este programa no solo son los miles que lo escuchan ahora, sino que hemos llegado a tener 50.000 reproducciones por internet, para que veas que lo que vas a decir tiene un impacto y tenés absoluta libertad en mi programa y yo me hago cargo de lo que mi amigo Bueno, en primer lugar, de Berrisky podemos decir que era un doble agente. Era el segundo de Inteligencia Montanero, pero en realidad fue protegido por la dictadura, caminó tranquilamente por la calle, trabajó con la aeronáutica, hay un contrato, cobró a cambio de la colaboración de una obra que se llamaba El Poder Aéreo de los Argentinos, en el año 79 con el brigadier muy grande. Antes de que Levinas lo convirtiera en libro, esto, como si fuera una primicia, mucho antes de esto, Osvaldo Bayer y Ebe Bonafini, me acuerdo cuando fue la polémica por el atentado a las torres gemelas, fueron los primeros en denunciar la vinculación de Berrisky con la aeronáutica y su pasado oscuro, digamos, durante la dictadura, donde mientras sus compañeros se habían secuestrado desaparecidos y torturados, el señor no solamente caminaba libre por la calle, sino que además trabajaba para el enemigo, directamente, cobraba para el enemigo. Después, también son estrechas las vinculaciones familiares que tiene con la familia de Berrisky Natalia Federman, una ciudadana británica que por alguna extraña razón era designada por decreto especial en distintos organismos del ejército, del Ministerio de Seguridad, y era, es la hija de Andrés Federman que es el operador o fue el operador histórico de la embajada británica entre el año 92 y el año 2005, 2006 aproximadamente, bueno, ¿quién era Andrés Federman? Andrés Federman era de alguna manera el custodio de los innominiosos acuerdos de Madrid que firmó Menem, que bueno, donde Inglaterra nos impone condiciones antisoberanas, a consecuencia de la derrota en la guerra de Malvinas que Alfonsín no las quería firmar y que Menem cuando asume empieza a negociarlas en el 89 y las firman en el 90. Esos acuerdos de Madrid que le permiten a Inglaterra vetar que nosotros compremos armamentos, vetar que tengamos alguna industria que ellos interpreten que pueda afectar digamos, su seguridad. Bueno, en fin, monitorearnos en toda la industria digamos, en resguardo de su propia protección. Estos son los acuerdos que impone el vencedor al vencido y que el hombre de alguna manera de la embajada que hacía cumplir a rajatabla estos acuerdos sería el señor Andrés Federman, operador histórico de la embajada y familiar de Bervisky. Por lo tanto, a mí no me extraña que este hombre de vinculaciones oscuras con la dictadura, de vinculaciones con un cierto sector del Imperio Británico esté permanentemente calumniando al Papa y aparte calumniándolo no en cualquier momento, en un momento donde Bergoglio está por jugar algún rol clave. Por ejemplo, esta calumnia del cuento de la supuesta entrega de los sacerdotes jesuitas Yorio y Jari empezó en vísperas del conclave del 2005 cuando se sabía en el Rundum Vaticano y en la presa internacional que había chance de que Bergoglio pudiera ser uno de los cardenales más votados en ese conclave como efectivamente lo fue, fue el segundo después de Ratzinger. Esta campaña vuelve a recrudecer a partir del año 2010 cuando ya empieza el Rundum de las posibilidades de que Ratzinger pudiera renunciar y vuelve a incrementarse con toda la furia en las vísperas del conclave de 2013 que finalmente nombra a Francisco como santo padre. Es decir que Bergoglio no desplegaba la calumnia en cualquier momento sino que la desplegaba muy particularmente cuando sabía que podía ejercer algún tipo de daño en su campaña de desinformación. Afortunadamente el propio Jalic salió a denunciar públicamente que esto no era mentira que jamás Bergoglio no se había entregado. Es más, hubo muchos testimonios de Alicia Oliveira, de Adolfo Pérez Iquivel, etcétera, atestiguando todo lo contrario, que Bergoglio al contrario ayudaba y trataba de rescatar personas que personas que corrían en riesgo de vida buscaba por otras como hacían muchos en aquel momento con lo cual la pachaña Bergoglio se cayó cascotazo pero volvió ahora en estas semanas nuevamente a intensificar la misma campaña después de dos años que la había tenido desactivada casualmente no en cualquier momento en un momento en un momento donde Francisco está jugando un mano a mano con Trump con China muy 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 importante donde va Egipto donde de alguna manera está tratando de garantizar a contrarreloj la paz mundial está tratando de garantizar que se cumplan las metas de la cumbre de cambio climático en París en un momento donde Paco Francisco tiene un rol clave en la pacificación y en la perspectiva de una concertación económica social en la Argentina que realmente logre realinear las fuerzas en un sentido inclusivo por lo tanto el ataque de Berlis que en este momento dentro de un diario que se reivindica al campo nacional y popular y este señor disfrazó al izquierdista bueno tirando este veneno estas albóndigas envenenadas claramente no le hacen nada bien digamos a la reconstitución del campo popular donde hoy Francisco es la voz de los que no tienen voz en el mundo y claramente con el laudato sigue la perspectiva estratégica más clara que en este momento tiene los explotados y los excluidos en los países periféricos del mundo vos sabés que yo no lo veo porque no suelo ver este C5N bueno no soy habitual a la televisión pero alguien me comentó que podía estar de columnista en algún programa con ese periodista Navarro puede ser Roberto Navarro efectivamente vos fíjate como todo se va articulando claro nosotros dos no vamos a ser amigos no nos no so no so claro no so no vamos a hacer cambios y a conseguir la colar no somos no somos de tener mucho bueno pero vos fíjate lo que pasó llegaste a ver el reportaje a la presidenta ayer llegué a verlo sí bueno vos fíjate que fue un reportaje muy particular yo quedé muy conforme ya mis declaraciones están dando vuelta por ahí pero me llama la atención la pregunta de Navarro a la presidenta sobre el INDEC vos fíjate que la pregunta que le hace Navarro tiene que ver con la cantinela esta de que el INDEC miente donde también se suma a Verbisky cuando ya hay un fallo casi de cosa juzgada porque es un fallo después de 10 años de cámara donde dice esta cámara actual esta justicia no antes ahora un fallo que salió hace 60 días 45 días diciendo todo lo que se hizo en el INDEC en el gobierno nacional y popular está bien Navarro se lo pregunta a Cristina y como son esos periodistas medios estrella en vez de hacer preguntas hacen toda una reflexión larga bla 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 y menciona las mentiras del INDEC Cristina no entra en la respuesta bueno como era una pregunta muy larga agarra otro ítem de la pregunta y la contesta y después ya pasan a otra pero el problema sería que si Navarro tiene razón y el INDEC mintió y la justicia se equivocó y en un fallo de segunda instancia dice que está todo bien pero Navarro sigue insistiendo el gobierno de Cristina no existió porque no es que vos podés claro obviamente claro es una articulación ordenada que tipifica un modelo entonces si el INDEC mintió todo lo que dijo Cristina ayer está mal no fue un gobierno de inclusión dejamos 30% de pobre la desocupación no fue el 5,6% aparte Cristina habló claramente de la necesidad del control en la cadena de valor de los precios es una cuestión pero si además dijo a veces tenemos que pasar situaciones como esta para darnos cuenta de la importancia que tiene el control en la cadena de valor para que no nos chorreen los formadores de precios y habló específicamente de la adrónima digamos la anónima todo eso todo eso se desmorona si el INDEC mintió vos fijate que el argumento de papel prensa de los jueces primera y segunda instancia para decir que los tres imputados no cometieron un crimen de lesa humanidad los tres que quedan vivos Mañeto la señora de noble y Mitre Bartolomé Mitre es que no hay crimen de lesa humanidad no hay crimen de lesa humanidad porque en papel prensa en todo caso puede haber alguna discusión comercial pero al no haber crimen de lesa humanidad todo está prescripto lo dijo primera instancia y lo dice segunda instancia en un fallo reciente del jueves pasado del jueves del martes perdón con este feriado no se equivocaron del martes el feriado de Ayete desordena y pensás que es domingo lo mismo exactamente lo mismo dijo Verbisky cuidando a la patronal cuando la presidenta Cristina presenta el informe papel prensa la verdad y naturalmente después la secretaría de derechos humanos hace suyo el informe y le inicia una denuncia que es la denuncia que se está tramitando ahora y que están estos fallos de primera y segunda instancia y que ahora irá a casación y después la corte y después según tengo información a los tribunales internacionales así que no se pongan contentos Mañeto y compañía porque todavía hay tres instancias más y sobre todo la internacional que ahí me parece que las pruebas son tan contundentes que no van a poder fallar en contra de las pruebas que se están presentando pero que dijo Verbisky dijo que el informe papel prensa la verdad podía estar razonablemente bien en la parte comercial pero de ninguna manera podía estar de ese informe derivarse la conclusión de crímenes de lesa humanidad lo dice Verbisky en un artículo en página 12 que si tenés un segundo porque quizás te has olvidado lo vamos a leer me permitís que lo leamos es un minuto y medio un minuto a ver ¿qué dice ese artículo? hace tres afirmaciones sobre una primera lectura del material recolectado permite arriesgar que son contundentes las pruebas acerca de la connivencia entre el estado terrorista y demás después dice que para habla que también sobre la posición dominante que tenía papel prensa en ese momento pero en el tercer punto dice menos claro es que pueda demostrarse la participación de alguno de aquellos accionistas en crímenes de lesa humanidad los únicos que impedirían la prescripción más adelante dice el testimonio del ex empresario y timador José Pirillo es tan verocivil como la solicitada de Isidoro Greiber Pirillo pretende que hace un cuarto de siglo cuando la adopción de los hijos de Ernestina Herrera de Noble no formaban parte de la agenda pública Mañeto le dijo que se los había conseguido Videla los mejores datos para argumentar la complicidad con un delito de lesa humanidad no están en el informe que los reformadores del INDEC tipearon con los guantes de box puestos menos mal que bueno ya el arma había quedado de lado sino en la investigación realizada entre el 84 y el 88 por el ex fiscal nacional de investigaciones administrativas Ricardo Molina yo el esquema este de Molina ya lo conté porque en realidad Molina termina diciendo que los compradores son compradores de buena fe porque los que habían comprado papel prensa en el informe de Molina era Fapel y él no se dedica a investigar quienes son los accionistas de Fapel que casualmente eran el mismo cuarteto en este caso también Patricio Peralta Ramón que ya falleció entonces remitiéndote al informe de fiscal Molina no llegabas nunca Mañeto en la solicitada de Isidoro Greiber Isidoro Greiber reconoce que negoció con Mañeto por lo tanto desaparece Fapel que es lo que ahora reconoce Mañeto que Fapel eran ellos entonces se termina esa historia de compradores de buena voluntad de buena fe y emerge entonces la conclusión anterior de Berbisky que no hay indicios de que pueda haber sido comprada o adquirida en la sala de torturas y por lo tanto no hay este crimen de lesa humanidad y por lo tanto todo lo demás está prescrito esto lo hizo Mañeto al martes siguiente de que la presidenta presente el informe allá en el 2010 o sea él escribe una columna el día martes para decir lo mismo que decía Mañeto si hay algo del informe está bien la parte comercial y Moreno escribió con los guantes de Vox puesto eso hace referencia a una asamblea de papel prensa donde yo muestro unos guantes etcétera etcétera bueno y a su vez lo une con los reformadores del INDEC que lo que quiere decir en realidad que se había intervenido lo cual era todo mentira y que las estadísticas eran todas falsas y que entonces el gobierno de Cristina es una mentira que casualmente coincide con la pregunta que ayer le hace Navarro que a su vez lo tiene de columnista en su programa sí la verdad que es muy subjetivo todo empieza todo empieza a ser parte de todo uno piensa que trabajan para uno y terminan trabajando para el otro casualmente Bervisky trabajó con la nata tiene casi las mismas características del periodismo con la nata ahora es con el único que trabajó no vos te deberás acordar del grupo periodista decime con quien andas y te diré como eres viejo dicho y sabio de nuestros mayores te acordás el grupo periodista que conformaban con Mariano Grondona con Magdalena Magdalena Ruyguen y Azul con el periodista estrella de la nación todavía sigue escribiendo tal vez que en una época la nación tenía dos columnistas estrella los domingos uno era Mariano Grondona y el otro era Morales Solá Morales Solá sigue escribiendo porque era bastante más joven Morales Grondona después lo pasaron los jueves a una editorial y ahora ya hace rato que no escriben el diario Morales Solá y Berbisky ese era el grupo periodistas que casualmente tuvo mucha importancia allá en los 90 y que es notable que si es verdad que Página 12 era de Mañeto todos eran empleados de Mañeto y entonces era muy fácil porque finalmente solamente tenía que ser una instrucción del patrón que los cuatro se juntaran ¿vos te acordás de ese grupo periodista? Sí, me acuerdo perfectamente yo no sé si lo conformaban alguien más me parece que quizás había otros periodistas pero me parece que era un grupo específico claro que se conforma cuando Menem en algún momento empieza también a confrontar con Clarín algunos dicen incluso que la alianza que terminó siendo una alianza electoral entre el progresismo nativo argentino y los radicales que terminó siendo en esa alianza gobernante que gobernó dos años también fue prohijada por Clarín ¿será verdad que lo juntó Clarín? habría que leer los diarios de aquel momento es cierto y es cierto que ese grupo periodista también empieza en ese momento de confrontación que diario que también se había confrontado con Alfonsín y que naturalmente después también confronta con nosotros eso no me hace a mí decir que Clarín no deja de ser simplemente un medio pero las casualidades son las casualidades y lo que estamos revisando aquí es si finalmente Verbisky y Lanata tienen la misma patronal y responden a los mismos intereses vos pensás que en esta alineación internacional del grupo Clarín están los sectores que defienden a su santidad o que atacan a su santidad no, no, no están los sectores de complejo de industria claramente los ataques de Roa a Ivanka ¿Quién es Roa? ¿Quién es Roa? Ricardo Roa Ah, Ricardo Roa también también perteneció supuestamente a la fila de Montonero pero evidentemente o se olvidó o sigue el mismo camino de Verbisky pero lo cierto que le ha dedicado no menos de siete editoriales que fueron terroríficas para tratar de denigrar y desinformar respecto a lo que hacía Francisco los ataques a Francisco la verdad que el año pasado fueron sistemáticos por parte de Blanck y de Roa estos se rotaban digamos pero es algo cotidiano ¿no? Y no podemos A qué ritmo la editorial de Blanck inclusive ¿no? Tratando de presentarlo casi como una especie de encubridor de ladrones Sí, no podemos y no podemos pensar que tiene que ver con su posición filosófica por ser ateo o agnóstico porque tenemos un gran embajador peronista él de la provincia de Suan Luis que públicamente dice que es agnóstico pero es un gran aparte de un gran gobernador un gran defensor del Papa Francisco un gran defensor No, por supuesto en este momento está la General Media Pontificia disertando sobre los refugiados Entonces no tiene que ver con la posición filosófica No, no, no naturalmente tiene que ver con una posición política y de alineamiento de estos personajes tiene que ver con un tipo de política Exactamente con los que están buscando bajar el precio a Francisco como mediador mundial que es lo que busca la cadena Fox es lo que busca Porfinger es lo que busca el complejo militar industrial es lo que busca los que quieren continuar con el capitalismo salvaje con la destrucción del medio ambiente con la cultura del descarte con la nueva forma de escravidud y Francisco les está cortando el camino a través del diálogo interreligioso a través del consenso mundial con la paz a través de la unión de las periferias y naturalmente en esta carrera con tal tiempo bajarle el precio a Francisco a través de operaciones de prensa sistemática es el pan nuestro de cada día y más en la Argentina porque lo que quiere es que no sea propuesta a su tierra justamente Bueno vos sabés que en esto juega también de la misma manera que si un dirigente político tiene su territorio desordenado y ahí se entiende por qué lo de Santa Cruz tiene su impronta al interior del partido en el Vaticano naturalmente donde vos tenés que ser profeta es en tu tierra vos tenés Justamente por eso los ataques se concentran en la Argentina en la Argentina hemos llegado al colmo de tener un cura ahorcado en Tucumán que todavía se está investigando acaba de caer un obispo acaba de caer el obispo seca y acaba de caer el jefe de la policía Luis Alberto Vaca en medio de una investigación que es un escándalo en la cual se quiere hacer pasar por suicidio lo que fue un asesinato de un sacerdote que venía denunciando narcotráfico trata y corrupción en la febrida estoy hablando del caso de Juan Viloche en esta lo conozco muy bien porque soy el querechante digamos y soy el que he presentado toda la denuncia en esta situación mi querido amigo te quiero decir que como lo que estamos haciendo no es lo políticamente correcto quien se atreve a decir las cosas que nosotros y afirmarla como lo hemos afirmado en ese comunicado estas cosas de Bervisky te vuelvo a decir que no nos vamos a llenar de amigos si de los compañeros y amigos que consideran que siempre hay que decir lo que hay que decir y hacer lo que hay que hacer como decía pero por supuesto la militancia es un acto cotidiano la militancia y la solidaridad es un acto cotidiano que no depende de si tenemos un cargo o no tenemos un cargo por eso yo devuelvo la mayoría del sueldo no me la quiero creer soy maestro de grado si vuelvo a ser maestro de grado sigo siendo legislador voy a seguir siempre la tensera de lucha vos vas a tener todo mi acompañamiento y mi respaldo y de muchos compañeros del movimiento nacional justicialista de la capital federal para que sigas ocupando ese lugar que ocupas como legislador que prestigias al cuerpo y sobre todo porque defendemos lo que hay que defender haciendo lo que hay que hacer que no es una consigna ahora la pone Macri en sus publicidades pero es algo que siempre decía el hombre esto es Néstor Kirchner decía siempre hay que hacer lo que hay que hacer ahora la repite el actual gobierno pero es una es una consigna nuestra Kirchner pero infinidad de veces terminaba diciendo Moreno hay que hacer lo que hay que hacer vamos a hacer lo que hay que hacer y nosotros hacemos lo que hay que hacer vos haces lo que hay que hacer yo te felicito espero que termines tu estadía en misiones de la mejor manera no tengo ninguna duda que vas a alcanzar los objetivos que te propusiste y los caminos se nos están juntando en la defensa del bien común que también es el nombre de una de tus agrupaciones yo seguramente los caminos son colectivos así que los vamos a recorrer juntos yo te felicito te agradezco mucho esta comunicación y cuando podamos te venís al programa y seguimos reflexionando sobre Berbisky te aclaro que las redes están que arden en este momento porque bueno imaginate que nosotros difundimos aquí vamos a hablar de Berbisky y lo iba a hablar con vos y con Santiago Cuño vamos a ver si ahora podemos hacer la comunicación porque seguramente algo también nos tiene que contar sobre esto te agradezco mucho la comunicación y nos vemos a la vuelta querido amigo muchas gracias un abrazo un fuerte abrazo Gustavo chao querido cuídate hasta luego nos vemos